Hola Harley, quiero que sepas que soy la mayor fan de Cher ¿Por qué? En primer lugar, el primer pony que tuve fue Chery Lee, o sea, este pony Que protagoniza a Cher Y bueno, aquí hay una característica para que digas que soy la mayor fan de Cher Es la más importante la que acabo de notar Bueno, a mi lado Es una camiseta, tiene el mismo tono de piel que Cher Y otra curiosidad Dice, Ay, un corazón y Cher Ok, soy la mayor fan de Cher, obviamente Eh, sí, ya lo comprobaste Así que dámelo Harley Ok, ya no, pues, ningún premio Pero soy la mayor fan de Cher Y ya no, pues, ningún premio ¡Cantinado! 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 Gracias.